Para mí, el mes de enero siempre es un mes en el que vendo muy poco. Siento que después de las navidades, el frío, muchas personas no celebran sus cumpleaños en esta temporada. Así que, vamos a hablar un poco de eso. Yo soy Luis Ibrahim y bienvenidos a mi canal. ¡Suscríbete! Si es lo mismo, pero es un mes en el que yo casi no vendo muchos pasteles. Pero fíjense que esta semana, gracias a Dios, todos los días estaba haciendo venta. Y yo creo que es una de las mejores formas que yo he hecho para poder obtener más ingresos y que este mes no lo sienta tan solo. Como ven, ahorita voy a terminar de decorar un pastel. Este es un pastel pequeño. Hoy es miércoles. Y, pues, es pequeñito, ¿verdad? Pero, hay que hacerlo. Por la mañana se llevaron otro pastel, se lo voy a poner acá, también, de 60 dólares. Y yo digo, wow, si vendiera así todos los días, salgo con muchos pendientes que yo tengo. Y, pues, no siento tanto el bajón de la temporada. Entonces, digo yo, ¿por qué no hago venta como hacía antes? Así que, si sigo así, no voy a sentir tanto este mes. Y, bueno, así terminamos este pastelito. Miren, es para hombre. Pero, así lo querían. Happy Birthday Santos. Con flores rojas. Listón, plateado. Súper bonito. Seguimos. Bueno, ya entregué el pastel. 5 dólares de propina. Pues, no me puedo quejar hoy en día. Porque el pastel costaba 40 dólares. 5 dólares de propina. Gracias a los clientes. Y, también a la clienta de la mañana. Que era la mamá de una suscriptora. Muchísimas gracias por ese tip. Me dio 10 dólares de propina. Y el pastel valía 60. Y, así termina mi jornada de este día miércoles. En total, solo hice 100 dólares. Hice dos pastelitos. Pero, 100 dólares. Son 100 dólares. Que nadie me lo va a regalar. Y, están ya en mi bolsillo. La jornada, como les digo, terminó de este día. Pero, mañana seguimos con más. Mañana, jueves. Aquí tengo. Uno de bandeja. Un 3 de hechos de bandeja. Y, tengo que hacer otro pequeño. Entonces, sería. Este de bandeja cuesta 50. Y, el de pequeño va a costar 40. Serán 90 dólares. ¿Por qué estoy haciendo esto? Les estoy diciendo esto. Y, es por lo mismo. De que, como les digo. Este mes. Siempre. Es. Así. Un poco lentón. Si se puede decir. Y, pues. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Cuando sale. Aunque sea un pastelito. Y, bueno amigos. Les voy a seguir contando. El lunes. Hice este pastelito. Que van a ver acá. Y, también hice unos 3 leches. Hice 4. 4. 3 leches. De 20 dólares. Y, uno de 50 dólares. Entonces, el lunes. ¿Qué pasó? Vendí. Les cuento. Yo soy honesto con ustedes. Ustedes lo saben. No tengo absolutamente ningún problema. En decirle los precios. Vendí ese pastelito. De 40 dólares. De 8 pulgadas. Y, vendí un 3 leches. De 20. Quiere decir. Que vendí 60 dólares. El lunes. Ayer martes. Vieron el pastel. De Mickey. Ese lo di en 140 dólares. Y, también. Vendí. El restante. De los 3 leches. Que había hecho el lunes. Que eran 3 de 20. Y, el de 50. Lo vendí en 40. Porque la muchacha. No andaba. Los 5. Lo demás. Entonces. Y, como era clienta. Se lo dejen 40. Quiere decir. Que vendí. 240 dólares. Solo. Ayer. Ustedes se pueden imaginar. Si. Yo vendiera. Perdón. Si yo vendiera. Todos los días. Esa cantidad. No le voy a mentir. No es de todos los días. Que voy a vender. Esa cantidad. Pero. Si hay días. Que se venden. Y, hay. Que aprovecharlo. Sumado a lo de hoy. Que fueron. 100 dólares. Y, 15 dólares. De propina. Pues. Ya se saca. Para los frijolitos. Como decimos. En El Salvador. Y, mañana. Pues. Tengo esos otros dos pasteles. Que será otra entrada. Extra. De dinero. Y, pues. Para el sábado. El viernes. No tengo ninguno. Pero mejor. Porque el viernes. Trabajo para el sábado. Hasta el momento. Solo tengo poco. Pero. Eso no me desanima. A mí. Ya que. Voy a hacer. Tres leches. De 20. Y de 40. Para tenerlos ahí. Y venderlos. Porque yo. Ayer. Martes. Porque hoy es miércoles. Quiero dejarlo claro. Yo hice una publicación de venta. En el área donde yo vivo. Y recibí. Demasiados. No tienen idea. Cuántos mensajes recibí. De que si todavía tenía. Que. Diera mi número de teléfono. Que. Cuánto valía. Que. Yo quiero uno. Entonces. Como no había hecho bastante. Porque no sabía tampoco. Si los iba a vender. Ahora. Les dije. No tengo. Ahora. Pero voy a tener el sábado. Disponible. Así que. Voy a aprovechar. Y voy a. Recordar. Viejos tiempos. Como antes. Yo antes. Me recuerdo. Que hasta. Un día. Hasta me. Me fui a hacer delivery. Dije yo. No. Me hacía falta. Para la renta. Y dije. No tengo que salir a vender. Publiqué mis tres leches. Dije que iba a haber delivery. Y. Recibí bastante. Pedido. Y eso me ayudó. A recolectar. Lo que me hacía falta. Así que. Amigos. Este video. Es más que todo. Para decirles. Que este mes. De enero. A pesar. De que es un mes. Un poco. Solo. O muerto. Como quieran decirles. Uno. Siempre tiene que tener. La fe y la esperanza. De que. Va a ser algo. Y en mi caso. Estoy haciendo. Los tres leches. Para vender. Y eso me está. Ayudando. Mucho. Y pues. Yo. Se lo vuelvo a repetir. Les digo. Amigos. Intenten hacer. Esos tres leches. Son súper ricos. Son súper fácil. Son económicos. Para hacerlo. Y se. Gana. Que es lo más importante. Se gana. Y es una cosa. Tan deliciosa. Que los clientes. Lo van a amar. Yo se los había dicho. Muchas veces. Y ahora se los vuelvo. A repetir. Así que. A pesar. De que este mes. De enero. Es solo. Como les digo. Este año. Vamos. Un poco mejor. Que el del anterior. Y espero. Así siga. Otra cosa. Que les quería decir. Es que. Ya pronto. También. Me voy a ir. Para El Salvador. Les voy a traer. Contenido. De comida. De El Salvador. En este canal. Porque más que todo. Esto. Este canal. Es más. De decoración. De pasteles. Recetas. Y todo eso. Pero ya. Aquí. En El Salvador. No voy a poder tener. La oportunidad. De estar haciendo. Todo eso. Les voy a traer. El contenido. Pero siempre. Es referente. A la comida. Así que amigos. Gracias. Por su apoyo. Infinito. Que Dios lo bendiga. Gracias por apoyarme. Siempre. 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 Ya sabes. Regálenme un like. Suscríbanse al canal. Si no lo han hecho. Activen la campanita. De notificaciones. Y YouTube. Les va a notificar. Cuando yo suba. Video nuevo. Además. Vayan a mi Instagram. Síganme. Como arroba. Guión bajo. Guión bajo. Cibrián. También tengo otro. Canal polémico. De vlogs. En donde. Yo subo contenido. De mi vida diaria. Se llama. Luis Ibrían Vlogs. Está. En la descripción. El link. Pero ustedes. Simplemente. Me pueden buscar. Luis Ibrían Vlogs. Y ahí me van a encontrar. Últimamente. Pasaron cosas. Que ya. Se olvidaron. Y hoy. Estamos con las. Pilas nuevas. Así que. Gracias. Por su apoyo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos. En un video próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video